En este canal lo he dicho muchas veces, no lo digo por gracia mía, porque yo me crea el más listo, yo aquí no busco la fama, simplemente estoy haciéndome eco de lo que creo que el Señor nos quiere decir, que observando todo lo que Él nos ha dejado para estar pendientes y ser vigías acerca de los signos de los tiempos, que no es como lo entienden los modernistas, que se refieren, usan esa palabra de los signos de los tiempos para ver los cambios de la sociedad y urgir a que la Iglesia se adapte a ellos. No es eso. La acepción de siempre ha sido atentos a los signos de los tiempos de la venida de Cristo y eso hay tres señales que la Iglesia nos enseña, el Evangelio predicado en todo el mundo, la gran apostasía y el anticristo. Hay muchas profecías privadas también que nos adornan o nos especifican mejor, perdón, todo lo que tiene que ver con esos tiempos que se han de venir, porque eso toma de fe, aunque ya muchos no creen en ello, y por lo tanto quiero hablar de Francia ardiendo. Es decir, lo que está pasando ahora mismo en Francia es posiblemente el cumplimiento de aquellas profecías, por ejemplo, Ana Catalina Emérica habla de Francia, París ardiendo, Marsella tragada por el mar, hay otra beata francesa que soy muy malo para los nombres, me vais a perdonar, pero ella habla también de una revolución universal y de agentes, personas extranjeras, que provocarían una revolución en Francia que se extendería a todo el mundo, antes de saber de todas estas profecías, yo lo soñé hace 15 años cuando me convertí, varios sueños donde se me mostraba una revolución mundial, a tan grande era, que era como si yo a veces lo llamaba a mí mismo, no porque en el sueño se me dijera, la locura de los hombres, era como que los hombres habían abandonado tanto y hace tanto tiempo a Dios, que de repente se volvían locos, locos, y empezaban a matarse entre sí por las más diversas causas. Está empezando a pasar todo eso, París está ardiendo, Francia, Marsella no ha sido tragada por el mar, pero quizás esto es lo de Mateo 24, donde dice nuestro Señor, la gente estará sorprendida del rugido del mar y de las olas. ¿Y esto qué querrá decir? Querrá decir que en el Apocalipsis el mar es el mundo, las naciones, las lenguas, esa revolución que traen las gentes de otras lenguas, de los diferentes países, en diferentes países, y que todo eso explote a la vez, por una especie de reloj espiritual sobrenatural que parece ponerlos a todos de acuerdo para reventar el mundo. Es el plan de Satanás, que nos matemos unos a otros, la gran extrapolación mundial histórica final de Caín contra Abel. Entonces, está empezando a pasar, ya sabéis que yo he estado por una serie de razonamientos, de intuiciones también, observando la profecía de Daniel en estos tiempos, y no ha pasado nada que a mí me lleve a abandonar esa tesis que yo venía compartiendo con ustedes. Me habré equivocado en algunas cosas, pero era una tesis que sobre todo iba a hechos consumados. Entonces, si vemos cómo ha ido pasando este último mes, yo lo que comentaba era, bueno, es posible que esa cuenta última de días que nos presenta Daniel se cumpliera el 2-3 de junio, y que a partir de ahí, pues, viéramos... Yo di dos opciones, porque era lo que a mí se me venía. Era que o todo pasaba antes de que se cumpliera esa fecha, por lo tanto, pasaría muy rápido, o a partir de esa fecha empezarían a pasar los grandes acontecimientos de los que tanto se han hablado, y hemos estado esperando y observando muchos. Entonces, lo que parece ser la segunda, quiero decir, no puede ser que esa cuenta de días se cumpla, y que luego pasen seis meses, y entonces empiezan a pasar cosas. Porque eso sería un poco difícil de entender, como diciendo, ¿cómo le explicas a la gente que han pasado seis meses y ahora sí? No. Pero en el mismo mes que se cumplía esa cuenta, han empezado a pasar cosas que se parecen muchísimo a esas grandes profecías, aunque privadas, que se nos habían presentado y que muchos conocéis. Por ejemplo, de una revolución que haría que París ardiera, Marsella sería engullida por el mar, quizás invadida, por esas hordas que en el Apocalipsis es el mundo, cumpliendo las naciones, las lenguas, etc. Y que a la vez será el cumplimiento de Mateo 24 conforme a los últimos tiempos. La gente estará consternada por el rugido del mar y de las olas. Es decir, el rugido del mundo secular que va en revolución contra sí mismo, como un maremoto. Entonces, estamos ya en eso. Lo que quiero decir es que en el mismo mes que se cumplió el final de esa última de las cuentas, que es junio, ha empezado a pasar todo esto. Todo esto ha empezado a pasar final de junio, principios de julio. Es decir, no ha pasado una barbaridad de tiempo que digamos, no, tal. Lo que yo propuse, y para observancia de todos, no es porque yo quiera un premio, yo sea el más listo, o quiera que me donéis dinero en el canal, porque yo no cobro nada de este canal, aunque tenga anuncios, no está monetizado, o sea que me da igual. Esto lo hago porque creo que es mi conciencia la que me obliga. Entonces, el tema es ese, el tema es, no ha pasado un mes, no ha pasado un mes, porque estamos ahora a 3 de junio, donde hago este vídeo, pero la revolución en Francia ha empezado, o sea, perdón, en 3 de julio, pero todo el tema de Francia ha empezado en junio. Por lo tanto, son estos ya los grandes acontecimientos, todo esto va a ir encreciendo todo este verano, y va a llevar a este sínodo que parece el preaviso de Garabandal. Y cuando la cosa se ponga peor, porque el preaviso supone que es en octubre, aunque el sínodo ya ha empezado con todas esas locuras, porque lleva unas fases que lleva varios años, o sea, que podría pasar perfectamente ya, y que cuando se ponga peor todo, vemos en la intensificación de la amenaza de Rusia, ahora con armas nucleares en Bielorrusia, Polonia también armándose con armas nucleares, Estados Unidos ha dicho que por fin va a enviar misiles de largo alcance a Ucrania, lo vemos todo cada vez peor, cada vez peor, a un ritmo muy rápido, y ya han empezado esas revoluciones, ¿no? Entonces, ¿qué queréis que os diga? También os digo una cosa, muchos esperan, ¿no? Será el viaje del Papa a Moscú, que en este canal yo también lo he dicho, ¿no? ¿Y qué vieron las niñas? Vieron a uno, como decía en Fátima, ¿no? No en la segunda parte del tercer secreto, sino en los otros secretos que son públicos también desde hace años, Sol Lucía decía, vimos lo que nos pareció el Santo Padre, o sea, que algunos dicen, no, es que no es el verdadero Papa, porque, bueno, da igual, yo no me voy a meter en eso, pero es que no olvidemos, no olvidemos, por favor, que ahora, en estos últimos días, justo al mismo tiempo que han empezado esas revoluciones en Francia, Francisco ha enviado a un legado suyo, a Moscú, para buscar un acuerdo de paz que no ha sido posible. Y quizás, para muchos ha pasado desapercibido, pero es que es posible que ese sea el viaje del Papa, ¿por qué? Porque en lo que a autoridad se refiere, él es como si hubiera ido él mismo en persona, es decir, el que ha ido es solo un representante, pero es un representante suyo que ha ido a Moscú ahora, ¿vale? Entonces, ojo, porque ha sido ir, volver, ¡pum! Y ha empezado todo esto, ¿vale? Ha empezado todo esto, por lo que a lo mejor no nos hemos dado ni cuenta, por eso es tan importante vigilar, porque el día vendrá como ladrón, ¿verdad? ¿Vale? Y ya está pasando, o sea, lo que está pasando en Francia es muy parecido, están amenazando ya, parece ser que a Macron le acaban de dar un ultimátum, el ejército, para que en 48 horas o controla la situación, y eso parece que se le dio ayer, o el ejército lo hará por libre, por libre, o sea, y el ejército hace meses ya le presentó una especie de, varios integrantes del ejército, diciéndole que Francia sea boca a una guerra civil, y él lo sabía, a Macron, y no han hecho nada, no han hecho nada, ¿vale? Por lo tanto, el ejército en Francia, parece ser ahora mismo, y esto son fuentes que están por ahí, por los canales, no es que yo saque aquí algo confidencial, habría dado sectores del ejército un ultimátum a Macron para que controlara esto, para que controlara esto. Y ahora que lo cuento, me estoy acordando de un sueño, que no sé si lo comenté en este canal, que fue hace un mes aproximadamente, y era que había guerra, pero íbamos a luchar a Francia, íbamos a luchar a Francia, y en el sueño, fijaos cómo es esto, es que es necesario compartirlo, es necesario que hablemos, porque para vigilar, dos ojos están bien, pero muchos ojos es mejor, y entonces, solo compartiéndolo con ustedes, yo creo que es por eso el Señor quiere que lo compartamos, porque al compartirlo también nos damos cuenta nosotros de algunas cosas, el sueño que tuve era que yo estaba en España, y de repente se nos convocaba a todos a la guerra, era un día caluroso, yo entendí que era verano, o hacía calor al menos, y que se nos llamaba a luchar contra los rusos, todo el mundo se iba encantado, porque los rusos estaban entrando en Europa, y todo el mundo se iba encantado por ahí, y yo les decía, pero estáis locos, vais a vuestra aniquilación, no vayáis, pensadlo dos veces, esto es una guerra fabricada, yo intentaba parar todo eso, pero no lo conseguía, entonces yo me iba, íbamos a luchar contra los rusos a Francia, nos mandaban a Francia a luchar, y entonces cuando estaba en Francia, resulta que yo luchaba contra franceses, o sea, no era realmente contra los rusos, pero bueno, los sueños ya sabéis que a veces son piezas de un puzzle, que Dios nos lo pone así, para que lo completemos unos con otros, pues lo que yo entendía ahí, o lo que entiendo ahora, es que era un aviso de que esa guerra iba a empezar, en Francia, pues fijaos, releed las profecías, que hablan de todo esto de Francia, del viaje del Papa a Moscú, porque puede que ya estemos, quizus deus.